Es la segunda Navidad que Luis Bárcenas pasará en Soto del Real. De nuevo lo hará acompañado del empresario Gerardo Díaz Ferrán. Y quién sabe si sentados al lado compartirán una cena bastante especial. El menú de esta noche en la prisión madrileña es sopa de pescado, entre meses fríos, filete de añonjo, arroz con leche y bolsita con dulces navideños. Tras la cena, misa del gallo a la que suelen acudir todos los presos. Aparte de eso, no hay ninguna actividad organizada y el plan suele ser improvisado. Cantan, algunos cantan con un villancico, que en un permiso o que le traiga a la familia en un vis-a-vis un disfrazo de papá Noel y se lo quiera poner y salir al patio, pues lógicamente nadie va a decir nada. Una velada parecida a la que disfrutarán Carlos Fabra en la cárcel de Aranjuez o Francisco Granados en la de Estremera. El menú de ambos variará poco y será entre meses variados, pimientos rellenos, ensalada de pasta con ahumados, paletilla o cordero asado, fruta y también una bolsita de dulces navideños. En el caso de la prisión de Aranjuez, la de Fabra, la Sexta Noticias ha confirmado que los módulos han sido decorados por los propios presos. Estrellas navideñas, papá noeles, una decoración que los mismos presos hacen. Si hay un taller específico cuyo monitor quiera hacer alguna actividad navideña, sí. Que se pueden decorar las ventanas con algunas estrellas y tal, sí. Desconocido es, sin embargo, lo que cenará Jaume Matas en la cárcel de Segovia. Serán sus primeras navidades entre rejas después de que le fuera anulado el tercer grado. Isabel Pantoja pasará esta noche con sus compañeras de la cárcel de Alcalá de Guadaira. Ella, como las demás presas, cenará entre meses variados, langostinos, salpicón de marisco, paletilla de cordero, piña y su bolsa de dulces navideños. Además, es tradición que un papá noel reparta regalos entre las presas durante la gala especial que organiza el centro. Una celebración en la que las internas bailan y cantan villancicos.